La prótesis de cadera es una pieza mecánica que tiene dos componentes, un componente femoral y un componente acetabular, que sustituyen el funcionamiento de la articulación desgastada. Puede ser de distintos materiales metálicos, como el tantalio, el acero, el titanio, puede ser de material cerámico, polietileno y el empleo de uno u otro depende de las características físicas del paciente, como la edad y el stock óseo.